6-3 6 al 3 6-3 señores 7-3 7-3 señores Regreso de Oscar Con derecha Mete Chano con derecha Trata de pegar a la pared Hasta el 6 Regreso de derecha del Oscar Pensé que iba a recortar Paul Pero prefiere dejarla más segura Para Luciano Regresa Chente, le pega mal Pero aún así entra Mete Chano de la 9 Va a bolear de la 8 Bolea Nuevamente de Vicente Bolea de la 8 Nuevamente Luciano con derecha Se perfila para Zurda Oscar La llega a la 4 Recorta Paul Tabla de Vicente Pero no llega Ten Paul 8-3 No, ya es 8, ¿no? 8-3 8-3 Están jugando con bolas pen Del número 3 Y pues al parecer Tiene muy buen bote la pelota Se abre 4-8 Saque del Chente Regreso de Luciano Abre la pelota Lo puede regresar nuevamente De derecha Zurda Derecha de Vicente Bolea de Chano De derecha Recorte de Vicente Paul la prende A la 6 Recorta Oscar A la 5 Nada más Regreso La deja pasar El buen Paul Para Luciano Recorta de machete Zurda Con tabla Y se la hace No, si llega Señores Si llego 9-4 Ahora es 9-4 Señores 9-4 Muy buen golpe Y ya no la puede regresar Luciano Saque de Vicente Ahora es 5-9 6-9 Regreso de Recorte de Vicente Apenas si la mete Ahí ya no Tal vez en 6 Tal vez en 6 Voy a dejar de grabar Para ya poderme Acomodar yo Para entrar a jugar